Un profundo dolor se apoderó de familiares y amigos de Julio René Díaz, un hombre de 32 años que falleció en la mañana de este domingo en el Hospital Centro de Salud a causa de un paro cardíaco. La operación que le practicaron para reparar los daños que le provocó un disparo de arma de fuego recibida en su pierna no pudo salvarle la vida. Había recibido el proyectil en una balacera ocurrida en el barrio Este 2. Lo que sabemos nosotros por los vecinos es que había una balacera, pero si la balacera iba de norte a sur, ¿por qué la bala que sale del lado oeste es la que lo hieren mortalmente a él? O sea, esa es una cosa que tiene que saber la policía en este caso, se han hecho las pericias. ¿Dónde lo alcanzó la bala? En la parte de la ingle, pierna izquierda. ¿Y qué pasó? Y bueno, los vecinos le hicieron torniquete, los llevaron al hospital, bueno, lamentablemente hizo dos paros cardíacos. Falleció ayer a las 7 de la mañana. ¿Y el hecho ocurrió en la noche? En la noche del día sábado. A este padecimiento los familiares tuvieron que soportarse, según explicaron, también una demora de casi 15 horas para poder recibir el cuerpo después del fallecimiento y de la autopsia. El día domingo, entro a las 7 de la mañana, se duda que eran las 2 de la tarde y no salía el cuerpo para la morgue, porque en nuestro caso cuando hay homicidio tiene que pasar por la parte judicial. Sí, sí, tiene que haber una autopsia. A nosotros nos entregaron el cuerpo a las 10 y 20 de la noche, es increíble, es inconcebible lo que pasa. Hemos reclamado, hemos hablado, pero lamentablemente acá en Tucumán es imposible. Con la parte judicial y con la parte policial no se puede. Los familiares por este homicidio ocurrido a causa de una bala perdida, según lo que se conoce hasta ahora, concretarán una marcha esta tarde para reclamar la detención y juzgamiento de los responsables. Para esta tarde hay una, está convocada una marcha. Yo pienso que la gente tiene que ir, colaborar, porque esto ya no puede, ya es terminante, no se puede más. Y se resulta que el gobernador habla de criaturas, él habla de criaturas, pero se resulta que las criaturas que tienen 14 criaturas son las que están matando. Es que no se da cuenta él. Yo quisiera que el gobernador, si me está viendo, que se lleve 3 o 4 criaturas de esta, de 14, que se les lleva a la casa, él y el ministro de seguridad, para ver hasta dónde llegan. La concentración de vecinos está convocada para esta tarde, a las 19.30, en Paraguay y Esteban Echeverría, del barrio Este 2. René Díaz, casado y padre de un niño de 9 años, fue velado hasta este mediodía en una sala de calle José Colombre I Cuadra y sus restos fueron inhumados en el Cementerio del Norte.